Aproximadamente 6 mil personas, entre jueces y magistrados federales, así como abogados litigantes y académicos, se inscribieron a los cursos sobre la reforma en materia de justicia laboral en 47 extensiones del Instituto de la Judicatura Federal en el país. Lo anterior lo confirmó el magistrado Sergio Javier Molina, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en esta materia. Es un primer ejercicio institucional dirigido por el Poder Judicial de la Federación y que busca ser universal, transversal y comprender a todas las instituciones involucradas en este proceso de reforma. Implicará que todas las personas interesadas, instituciones y poderes públicos se incorporen a un gran proceso de capacitación y posterior selección de los operadores de los nuevos tribunales laborales. Las jornadas sobre la reforma en materia de justicia laboral comenzaron el miércoles en una primera etapa en la Ciudad de México con 30 juzgadores, quienes reciben los cursos para después ellos impartirlos a lo largo del territorio nacional. Beneficiará primero a la institución al formar a los futuros operadores del sistema, pero sobre todo a la sociedad que está ávida de nuevos cambios en los modelos de justicia laboral. En eso ayudará tanto a la institución como a la sociedad. Estas jornadas se iniciaron en la sede central del Instituto de la Judicatura Federal. El objetivo principal es sensibilizar a toda la sociedad, a todos los que participan en esta gran odisea para que llegue a buen puerto esta reforma. Vamos a transmitir esos conocimientos que nos están dando para que todos entiendan que se puede llegar a un buen objetivo con este nuevo sistema y tener una justicia laboral más pronta y expedita. Este viernes concluyen los cursos en la Ciudad de México para que en las próximas semanas comiencen a lo largo del país. Poder Informativo, Miguel Nila Cedillo.